Vamos a ver el movimiento circular uniforme. Primero tenemos que repasar las unidades de ángulo. Esto es una circunferencia. ¿Tú sabes qué tiene? ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? ¿Cómo? 360 grados. ¿Qué es igual a 2 grados? ¿Cómo? ¿Qué es igual a 2 grados? Eso es una vuelta. ¿Vale? Pero los problemas que tú vas a hacer no usan los grados. No les gustan los matemáticos. Un matemático que se le ocurrió medir los ángulos de esta manera. Dijo, no me gustan los grados. Yo voy a crear una unidad nueva en la que el ángulo que yo cojo, en el ángulo que yo cojo, el arco, que es lo que mide esto, es igual que el radio. O sea que esto y esto mide lo mismo. Y eso le llamó radian. Un radian. Es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Y digamos, si una circunferencia mide, ¿cuánto es la longitud de la circunferencia? 2 pi r, ¿no? 2 pi r es la longitud de la circunferencia. Entonces aquí dentro tiene que haber 2 pi radios. O sea, tiene que haber 1, 2, 2 pi, ¿cuánto es? 6,28. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. ¿Vale? En una circunferencia caben 6,28 radianes. Que son 2 pi. Entonces dijo, a mí no me gusta andar con decimales. Dijo, 360 grados son 2 pi radianes, 2 pi radios. Y esa es una vuelta. Y con esto, al fin del mundo. ¿Vale? Entonces, como te van a dar las cosas, te las van a dar en radianes siempre. Vas a tener que pasar de grado, si lo dan en grado, a radianes. ¿Cómo? Por ejemplo, 90 grados. ¿Cómo lo pasa a radianes? Si 2 pi radianes son 360 grados, 90 grados serán X. O mejor, como te he enseñado yo, con factores de conversión. 90 grados. Abajo pongo 360 y arriba 2 pi. Coge la calculadora para esto, está muy feo. Esto es, 160 pi partido 360. Y 160 partido 360, queda pi medio. ¿Vale? Te repito que no les gusta poner decimales. No les gusta. Vale, y esa regla de 3 era como la inversa, ¿no? Sí, no se hacía igual. Sería 90 por 2 pi partido 360. ¿Cómo? 90 por 2 pi partido 360. Es lo mismo, si es que los factores de conversión son reglas de 3, pero escrita de una beba no tenés que poner esto 20 veces. Bueno, un movimiento circular es algo que va dando vuelta. En círculo, ¿vale? Dime algo que dé vuelta en círculo. ¿Una rueda? Una rueda, por ejemplo. Una rueda lleva una velocidad angular. ¿Qué más? Un vinilo. Los vinilos, yo, porque yo soy mayor que tú, ya tenía un tocadisco. Entonces, el tocadisco tenía un botoncito para cambiarle de 33 a 45. Entonces, la gracia era poner las canciones más rápidas. Pero el 33 lo pone a 45. Y el 45 lo pone a 33. Era súper divertido. Y ahora hace un poquito de scratch. Pero nada, como los tocadiscos no hay nada. Cuando había porbitos, se escuchaba. Cuando ponías el disco, se escuchaba. Está bien, empezaba la canción. Pero no estaba funcionando, no lo movía, ¿no? Así con la mano y solo con el músico. Claro. Claro, lo hacía así. Podías poner más lento, más rápido, para atrás. Hay discos, entonces, ¿a qué discos que para atrás suena? Los mensajes son limitados. Los mensajes son... Te dicen, yo qué sé, cualquier cosa. Yo lo he visto... El demonio. No sabes, una de las... Un mensaje que se llama Pinkfix. Un mono me dice que te hablaba de eso. Te decía, mira, si tú llegas a mi casa y te pones a hacer eso al revés, tú eres el liado. Claro. No estás cargando mi equipo. Sí, sí, que te lo cargas. Bueno, los discos tenían dos velocidades. 33 revoluciones por minuto. Los LP, los Play. Los Play eran cinco canciones por delante y cinco canciones por detrás. Y los de 45 que eran maxi singles. Que eran una o dos canciones por delante y una o dos por detrás. Entonces, tenían por la cara de adelante, la versión normal de una canción. Y por otra, una versión remezclada, remix. Y a lo mejor otra canción que querían meter para que fuera más famosa la otra canción. El caso es que los LP iban a 33 revoluciones por minuto. Pero es que eso a ti no te vale. Tú lo tienes que poner en radiones por segundo. ¿Cómo lo pasan radiones por segundo? Podríamos ver. Una revolución, que es una vuelta, son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, esto sería 33 por 2, 66 pi partido de 60. Esto sí que lo voy a operar, pero solo para que lo vea. No puede ser muy poco. No, 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 no puede ser. Revoluciones por minuto. Ah, sí puede ser, sí puede ser. 3,45 radianes por segundo. O 3,46. 3,14, una vuelta, un poquito más de una vuelta por segundo, da bardisco. Un poquito más. No, iba así. No sé si es muy rápido o muy lento, pero iba así. Zona, zonaba. Bueno, ¿te has quedado con cómo se pasan las unidades? Bueno. 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 Gracias.